Música Continuamos en Café Político en esta noche de lunes 31 de julio Hemos cambiado el plantel de invitados Estamos ahora con Mercedes Condese que es candidata a intendenta en línea de Horacio Rodríguez Larreta De Juntos Está el señor, lo voy nombrando así de derecha a izquierda El señor Guillermo Balmaceda ¿Sí? ¿Viste? Me acordé de tu nombre hoy Sí, hoy sí La señora Natividad Bravo, ¿no? Sí, sí ¿Vos sabés qué partido? Más Valores Más Valores Y Carla Oliva, que ya ha venido a la radio, ya la conocemos Bueno Bien, muy bien No, por nada ¿Cómo va la campaña? Intensa Sí Estamos trabajando mucho, caminando como veníamos haciéndolo desde hace un tiempo Pero bueno, por supuesto, cuando no tienen la boleta en mano Y se sale a pedir del voto al vecino Sale con intensidad de la distinta, ¿no? Pero bueno, estamos caminando mucho Estamos caminando en los barrios Estamos caminando en la ciudad En las localidades Día a día Con la agamidad de mano Con la agamidad del vecino Previo a esto, hemos estado escuchando Susparencias, dificultades, problemas Y bueno, ahora nos tocó esta fase O bien esta fase Que para nosotros es sumamente importante Y la estamos necesitando con mucho entusiasmo Porque bueno Encontramos al vecino una excelente recepción Creo que estamos reconociendo un buen trabajo Porque lo hemos nacido durante tantos años Reconoce que tipo Reconoce Y la verdad que Que bueno Lo venimos considerando también como equipo Y bueno, en una etapa La verdad que es muy, muy difícil para que la sociedad Estamos muy interesados Recién hablaba con la gente de Bonino Y yo les decía que quizás para el oficialismo Es un poco más fácil De algún punto es más fácil Porque están en gestión Que para una oposición Y que tiene que convencer De sus propuestas ¿Vos lo ves así? Mira, nosotros siempre tratamos de ser Yo le voy a cambiar el micrófono Paso Seguimos ¿Sigo hablando? Sí Nosotros siempre tratamos de hacer una Hacer un trabajo positivo O sea, nosotros siempre vamos por lo que nosotros Tenemos para proponer Por lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer O sea, siempre tratamos de ir por la positiva Pero sinceramente Uno se encuentra con la queja del vecino Y la verdad que cuando uno camina Los barrios periféricos De San Andrés de Giles Cuando uno camina en las localidades Se encuentra con mucha queja Con relación a esta gestión O sea, hoy visitamos El barrio del Centenario Familia propietaria El viernes vino nuestro candidato a gobernador Diego Santilli Y estuvimos recorriendo ese barrio Ahora después te voy a preguntar por eso Bueno, y la realidad es que Lo que encontramos son muchas quejas O sea, la gente siente Que vive como en otro San Andrés de Giles Ellos sienten que hay un San Andrés de Giles Desde el Arroyo Para este lado es un San Andrés de Giles Y desde el Arroyo Para el lado de la Ruta 41 De la Ruta 7 Es un San Andrés de Giles distinto Y la realidad es que los vecinos tienen razón Porque te encontrás con un barrio Que realmente Vos pensás que la familia propietaria Hace más de 20 años Que está construida El Bicentenario hace un poco más de 15 O sea, son barrios desde hace mucho tiempo Hoy creo que Y no me estoy equivocando Si te digo que viven más de 2.000 familias Del otro día de la Ruta Yo creo que no estoy exagerando Y hoy están en las mismas condiciones Que hace 20 años atrás Pasaron dos décadas Siguen sin hacerles zanjas Siguen sin hacerles O sea, cosas básicas Siguen teniendo el problema de las cloacas Lamentablemente Ellos lo ven como una preocupación constante Porque obviamente no tienen Los pozos que tienen Para desagotar Se les llenan en menos de un mes Cada 15 días Y hoy contratar un tanque atmosférico Es mucho dinero Y no todo el mundo lo tiene Entonces lamentablemente El vecino termina tirando Los líquidos cloacales En la vereda En la calle Donde no hay zanjas Donde no hay limpieza Encontrás basura No encontrás los niveles No hay nada Obviamente Las calles todas poseadas Es muy probable que Este gobierno se caracteriza Por ser un gobierno bastante Que tiene una mirada Muy a corto plazo ¿No? Este nuevo San Andrés de Giles Se planteó hace un poco Un poco más de un año Con la gestión del intendente interino Y bueno Todo lo que tuvo que hacer Fue muy visual Pero se olvidó Que están los barrios Que están las localidades El otro día Fuimos a una de las localidades Más importantes De nuestra ciudad Y la verdad Que encontramos a la gente Enojada Pero enojada mal Con la gestión Y no es mentira Lo que estoy diciendo Entonces sí La gestión está buena En la medida Que la gestión Es de manera correcta De manera acertada De manera igualitaria Que vos trates De San Andrés de Giles Como un todo Pero la verdad Que estamos encontrando Que en la gestión Hay muchas deficiencias Y muchas feudas pendientes Estas deudas De las que te estoy hablando Se remontan a 20 años Y no se hizo nada En esos barrios Esos barrios Están siempre igual A lo sumo Lo que van a hacer ahora Es a lo mejor Algo de un asfalto En frío Algo de un maquillaje electoral Pasan la Champions Pero no somos Verdaderas deficiencias Ahí hay que hacer Realmente cambios estructurales Hay que pensar Cómo hacer Para que las cloacas Hacer una red Conectarlas Que puedan entrar A las cloacas Que actualmente existen Para que llegue El desagote A donde están Frente al parque industrial O sea Pero hay muchas cosas Por hacer los niveles Las zanjas El cuneteo Y una nueva gestión Vos tenés experiencia A tanto De años en esto Has caminado Varias veces San Andrés de Gires En otras elecciones ¿Cambió el contacto Con el vecino De otras elecciones Ahora? Sí Cambió En cuanto a A la recepción A ver La gente Siempre va montando De alguna manera La forma en que En que te reciben De acuerdo A las situaciones Y hoy por hoy Nosotros nos encontramos Con que a nosotros Nos reciben bien A ver ¿Qué quiere decir? En cada caso en particular Poco rechazo Poco rechazo Sí Realmente No encontrás el rechazo A mí me ha tocado Yo milito desde los 15 años Hoy tengo 44 Y en otras elecciones Vos Tocabas el timbre Golpeabas la puerta Palmeabas Para que El vecino te atienda Para hacerle llegar la boleta Para charlar Dejarle la propuesta Y hoy el vecino Pareciera estar Esperando poder decir Todo esto que Resume Mercedes Hace un instante Y te expresa Lo que siente Y yo digo En la radio Los otros días Vos me preguntabas ¿Qué tal la campaña? Y yo te decía Con buenas sensaciones Con buenas sensaciones En cuanto al recibimiento Que tenemos nosotros Porque a mí me da La impresión De que la gente Nos está visualizando Como la alternativa En este caso Se vienen Las PASO Que las PASO Son una interna Claro Ustedes tienen una interna ¿No? Claro Tienen que diferenciarse Del otro sector Hay gente que cree Que Quien gane las PASO Va a gobernar Los destinos de San Andrés Giles Por los siguientes cuatro años Yo Hago hincapié En que en este caso Lo que nosotros Estamos Participando En las PASO Es en una interna ¿Dónde? La lista que encabeza Mercedes Que integramos Con Carla Con la actividad Con el resto de los chicos Y las chicas Compite directamente Con la otra lista De juntos Que encabeza Walter Huck Bueno Nosotros estamos En este caso Solicitando el voto Para poder llegar A las elecciones de octubre A la general Con nuestra lista Lo más entera posible Nosotros Tenemos que pasar A través De las PASO La interna Para definir Cómo se va a integrar La lista Si se integra De acuerdo a los porcentajes Que tenemos que alcanzar Cada una de las listas Para ocupar Los diferentes lugares Para la elección general Natividad ¿Y vos En qué barrio vivís? Yo vivo en Solís Ah, ves en Solís Mirá que interesante Solís ¿Y cómo está la gente en Solís? Bueno La verdad es que Lo que ellos Comentan en general También se vive en Solís Lo bueno es que Hay un momento De escucha Con el vecino Y en esa conversación Sale Sale El resultado positivo ¿No? Porque justamente Queremos lo mismo Estamos buscando La misma La misma cosa Generar oportunidades Generar un cambio Que trascienda Que sea sustentable En el tiempo Así que Es bueno ¿Y cuál es lo que espera? ¿Qué es lo que espera La gente de Solís? Porque hubo Inversión en Solís Estos últimos años Sí Hubo Pero en relación Al paso El tiempo Y a lo que se hizo Es como que no tiene Cierta coherencia ¿No? Si bien sí Estuvo el municipio Más presente En este último tiempo A partir sobre todo De las últimas elecciones Este Hay mucho para hacer Mucho para hacer Y además no te olvides Del camino Sí Del camino Es bastante Bueno sí Pero el municipio No tiene nada que ver Ahí está La gestión Sí pero A ver En el 2021 Se gestionó ante vialidad La provincia de Buenos Aires Que en realidad se licitó En el 2020 En noviembre del 2021 Se hizo un bacheo profundo E integral Hasta por ahí no más De los 19 kilómetros No se había terminado De hacer Esos 19 kilómetros Que ya se habían empezado A romper Y en las sesiones inaugurales De este año O sea cuando fue La sesión inaugural El intendente volvió A prometer lo mismo Ya sabemos que esa No es la solución Que no es la respuesta Que espera el pueblo de Solís ¿Sabes cuántos pozos Hay desde Giles Hasta Ascuénaga? ¿Los contaste? Los contamos 220 ¿En serio? 220 pozos Y de Ascuénaga A Solís Hay 48 48 Sí la verdad que Es preocupante Sé que hay casi 300 pozos Y porque además Exactamente Y nos vienen dando La misma respuesta Porque el intendente Nos dijo La sesión inaugural Que iba a gestionar Antivialidad de la provincia Un nuevo Bacheo profundo El bacheo profundo Se hizo en el 2021 Noviembre del 2021 Y hoy tenemos La ruta en el estado En que está O sea nos vino a dar Una solución A un problema grave Que imposibilita Casi la transitabilidad De la ruta Porque la verdad Que hoy Las maniobras evasivas Y todo Son muy peligrosas Es la vía de comunicación Es el acceso La ruta termina en Solís Bueno es el camino Bueno si vamos a hablar Con propiedad Lo voy a decir correctamente Es el 094 Barra 01 Es una persona muy Estudio No digo las cosas Porque si Hasta el año Hasta el año 2005 No me acuerdo bien el año Se llamaba igual Ruta 193 Sí en 2005 Después pasó Para la exaltación De la cruz Termina en Solís Pero a partir de ese año Que no recuerdo exactamente El número Pasó a ser el 094 Barra 01 Pero la realidad Es que ese camino Es importantísimo Para los vecinos de Solís Para los vecinos de Azuela Es la vía de acceso A la localidad cabecera Es importantísimo Para el turismo Para el desarrollo Pero bueno Era que quería Meter ese bocadillo Está bien No no Es importante lo que dices Que es sustancial Carla ¿Vos sos la más joven Del grupo? Yo no Está Julia Julia Geneno Enzo Mereta Enzo Enzo Mereta Enzo Mereta ¿Están hablando Con chicos jóvenes Acerca de sus problemáticas? ¿Cuáles son las problemáticas Que tienen? Los chicos jóvenes Los jóvenes El mayor problema Que creo Vos sos joven No Nosotros sos joven Sí Es el tema del trabajo Siempre estamos hablando Sí, ¿no? El trabajo Es el tema del trabajo El primer trabajo Sobre todo El primer trabajo No No específicamente El primero A mí me pasó Particularmente Que este año Me encontré Buscando trabajo Y no me fue fácil Conseguirlo Claro Y teniendo experiencia Habiendo trabajado En otros lugares No es fácil Y menos para una mujer Menos para una mujer No hay posibilidades laborales Para las mujeres En Giles Que no sea Sobre todo para las mujeres Me decís que no hay Sí Mirá Es complicado para todos Pero para las mujeres En particular Porque las pocas empresas Grandes que tenemos Generalmente toman hombres Son frigoríficos La papelera Y las mujeres Quedamos afuera Qué buen dato ese No lo tenía Bueno Ustedes van a una interna ¿No? Es el primer escollo Que tienen que superar Para ir a la general Y tratar de Ganar la intendencia Y hacer todo lo que vos Querés hacer Que es un montón ¿No? Pero bueno Yo creo que la interna Viene de la mano De las listas Que están adelante ¿No? De la de presidente De la de gobernador ¿Por qué hay que votar A la lista de Horacio Rodríguez La Reta Santilli Y Condese Y no A la de Burlich Grindetti Y Hook Bueno ¿De dónde querés Que empiece? De arriba Para... No, no, no Vos decís Porque tendrías que Si yo soy votante Que cambiemos ¿No? ¿Por qué tendrías que Elegir la boleta entera? Mira, yo creo que Horacio Rodríguez La Reta Es un tipo Que es especial Para el momento Que está viviendo La Argentina Nosotros estamos viviendo Un clima político Muy complejo Un clima económico Terrible Y creo que Argentina Y creo que Argentina Tiene que transitar Por cambios O adopter Sí Transitar por cambios Muy importantes Muy profundos Muy estructurales Y para eso Se necesita Consenso Se necesita Diálogo Y creo que hoy La persona Que garantiza A eso Es Horacio Rodríguez La Reta A nivel nacional Yo no hago Una diferencia Entre Rodríguez La Reta Y Bullrich Ideológica Yo creo que tiene Que ver con el cómo Más que el por qué El cómo A mí me parece Que en el cómo Rodríguez La Reta Es más atinado A la realidad Que hoy nos convoca A los argentinos Y que hoy nos preocupa A los argentinos Creo que necesitamos Diálogo Que necesitamos Consenso Y fundamentalmente Porque Rodríguez La Reta Es un tipo de gestión O sea Uno llega a la ciudad De Buenos Aires Y ve la gestión La palpa La siente La escucha La ve La mira La goza Y bueno Yo creo que hoy Argentina Necesita un tipo así Eso es a nivel A nivel nacional A nivel provincial Bueno vos sabés muy bien La relación que nosotros Venimos manteniendo Con Diego Santilli En el año 2017 Que nos viene acompañando Y cuando digo acompañando No es Un acompañamiento No Nos viene bancando fuerte Realmente Diego ¿Cómo le fue a Santilli El otro día en Giles? La verdad que Bueno Primero Los perenas cuenaga Yo quería que él Transitara manejando La ruta 094 Me parecía muy importante Que tomara conciencia Del estado En que estaba esa ruta Y que si era gobernador De la provincia de Buenos Aires Tenía que adoptar Una solución Adecuada Para que esa ruta No se rompa Permanentemente Y no tengamos Los problemas Que hoy estamos padeciendo Y que hemos padecido todos Porque es una deuda pendiente De todas las administraciones Y de eso también Me hago cargo Pero la realidad Es que bueno Vinimos Por Ascuénaga La verdad que se quedó Sorprendido Vino manejando él Yo le decía Tratá de manejar Con prudencia Y no hagas ninguna Maniobra evasiva O sea No te vayas Para el otro carril Porque eso A ver cómo nos va Y la verdad que bueno Se quedó sorprendido Y preocupado Y se comprometió A que si era gobernador Iba a tomar cartas En el asunto Y iba a dar una solución Para esa ruta Después bueno Hicimos una recorrida Por el centro Que la verdad que fue Muy gratificante Acompañarlo Y ver la gente Cuando lo miraba Claro, la gente lo conoce No es la primera que está Tampoco No, viene desde el 2017 Sí, desde el 2017 Y la gente contenta Queriendo Le pedía fotos Quería acercarse A darle un beso Entramos a varios comercios Y bueno La verdad que la recepción Fue excelente Todos les decían Más o menos lo mismo Y después bueno Fue una sorpresa adicional Juano Estupiello Es el preparador Del motor De un hijo de él Del hijo del medio Que corre Nosotros no lo sabíamos Entonces Niki Su hijo lo estaba esperando En el taller con Juano Y todo el equipo De Juano Entonces ahí comimos algo Y nos fuimos directamente Al local Donde bueno Estaban esperándolos Todos Y la verdad que bueno Fue un momento muy ameno Porque contigo Tenemos ese vínculo Que es más personal Que es más Más íntimo Llegamos a ver No, bueno Eso obviamente Se nota Y se nota En este detalle Que haya venido A San Andrés de Jires El candidato A gobernador En la lista de JUC Acá no apareció Bueno y ahora me tocó La parte propia Porque yo Yo creo que nosotros Y lo digo también En función del equipo Que me acompaña Estamos preparados Para el desafío Que estamos enfrentando Si empiezo por el equipo Yo siento que cada uno De ellos Está ocupando Un lugar Para el cual Realmente están preparados Para afrontar Están preparados Para afrontar El desafío De ser concejalas Los que son Consejeros escolares Tanto Martín Banfi Como Julia Allende Como Enzo Mereta Realmente también Lo están Y en mi caso personal Y lo tengo que decir Porque es la realidad Me vengo preparando Desde hace muchísimo tiempo Porque vengo siendo concejal Con dos periodos Casi cumplidos Durante ocho años He presentado Casi 300 proyectos De distinta índole De naturaleza Y vengo caminando La ciudad Escuchando a los vecinos Entonces ya es como Que tengo un panorama Muy claro Del giles que quiero Yo sé el giles que quiero Yo sé la salud Que quiero Yo sé lo que quiero Que pase con la producción Yo sé lo que quiero Que pase con el empleo Con el trabajo Con el estado municipal La transparencia Quiero garantizar Un montón de cosas Que hoy creo Que no están dadas Creo en la necesidad De fomentar el turismo De desarrollar el turismo De fomentar el emprendedurismo Y para eso tengo Una serie de propuestas Que obviamente Que las vamos a ir desplegando Seguramente en la segunda etapa Si es que sorteamos El escollo de las PASO Pero creo que Que bueno Que nosotros Lo que le ofrecemos Al votante De San Andrés de Giles Es realmente Un cambio integral A ver Entiendo Pasan las PASO Hoy le preguntaba Recién le preguntaba A la gente del oficialismo Que ellos no tienen PASO Pero obviamente La intención es ser La fuerza más votada En las PASO En tu caso Es ganar la interna Supongamos que la ganás ¿Vos pensás Que los que no te votaron Te votaron a JUC Te van a terminar acompañando? Mirá ¿Viste que yo estudio todo? Sí Soy una media Me conocés desde mi época De estudiante Y sabes que no miento Yo vengo estudiando Cómo es el comportamiento Y en el 2021 Si bien creció muchísimo Desde las PASO Hubo mil votos de diferencia O sea Marina Sacó mil votos más En las generales Que en las PASO Sí Un cambio importante Nosotros no perdimos Perdimos 80 y pico de votos Ajá O sea mantuvimos la base Perdón Perdón Pasamos de tener el 49% Al 46% Ajá Sí Mantuvimos Perdimos muy pocos votos En lo que sería De las PASO A la general Y yo creo que Los vamos a aumentar De acá O sea el que pase El que quede fortificado A ver Las PASO No les gustan a nadie Pero una vez que vos Te unge la gente Las PASO Fortifican y fortalecen Y yo estoy convencida Que con el equipo que tengo Con la gente que me acompaña Y con la situación Que está atravesando Nuestro pueblo Que está atravesando Nuestro país Que está atravesando Nuestra provincia Vamos a llegar Delgadamente A A A A la final Y los radicales ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a apoyar? Los radicales Estamos charlando Estamos recorriendo Y La mayoría De las personas Con las que hemos hablado Están contentas De que Hemos dado Un salto De Calidad En cuanto A la madurez Política De no aferrarnos Más A los egos personales Y entender Que formamos Parte De De un frente electoral Que es juntos Y que bueno Que institucionalmente Porque Esto no es que Somos dos Los afiliados radicales Que integramos La lista Que encabeza Mercedes Martín Banffy Y yo Pero no es que Mercedes nos convocó A nosotros dos Esto fue un acuerdo Institucional Entre El Pro Encabezado por Mercedes La Unión Chica radical De la cual Martín Banffy Y yo somos Parte de la comisión Directiva Yo soy secretario general Y Martín Banffy Es vocal Héctor Ballester Que es el presidente Del partido Nos sentamos Y tuvimos varias charlas Y se tomó la decisión De integrar El espacio Y más A sabiendas En las charlas De que Más valores También lo iba a integrar Avanza Libertad Forma parte También De 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 Macro A ver Creo que todos Hemos Hemos sido Concienzudos A la hora De tomar Decisiones Dejando de lado Los egos personales Y Los colores Partidarios No dejarlos A un lado Pero si Empezar A Considerar Que En 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 Discrepancias Empezamos A Considerar Los puntos En Común Y Bueno Por Suerte Hemos Logrado Conformar Una Lista Como Decía Mercedes Y Es Lo Que Yo Creo Que Está Preparada Para La Gestión Mercedes Basta Con Que Te Informes A Través De La Radio O Miren Las Sesiones Del Consejo De Liberante Es Una Persona Que Viene Preparándose Realmente Hace Ocho Años Con La Presentación De Proyectos Defendiendo Los Valores Del Común De La Ciudadanía De San Andrés De Giles Que Son Los Principios Que El Radicalismo Siempre Tuvo Que Son Los Principios Que Tienen Más Valores Y En La Conjunción De Estas Fuerzas Creo Que Defender Los Intereses Del Pueblo De La Ciudadanía En Consejo Deliberante Y Natividad Para que la Gente Conozca Un Poco Más ¿Qué Es Más Valores Cuáles Son Las Cuestiones Que Ustedes Persiguen Bueno Más Valores Está Representado A nivel Nacional Por Cintia Jóton Nosotros En Acompañamiento A Ella Y Con La Con Con De Conformar Como Decía Guillermo Estalista Apoyamos Esta Misma Visión En Conjunto Por El Bien Común Y Lo Que Perseguimos En Si Para La Sociedad Yo Represento Los Valores De La Comunidad En General Que Son Los Buenos Los De La Familia Pero Sobre Todo Vengo En Representación De Un Sector Que Viene Trabajando Hace Mucho En La Ciudad De Forma Tal Vez Anónima En Silencio Pero Lo Viene Naciendo Nosotros Venimos Siguiendo De Cerca Muchas Cuestiones Que Tienen Que Ver Justamente Con La Pérdida De Los Valores En Muchos Casos Y Por Cuestiones Que Nos Atraviesan Socialmente Y Que Tienen Que Ver Con Cuestiones De Tras Fondo Crisis De Tras Fondo La Familia La Adolescencia Las Adicciones Que Bueno San Andrés Giles No Es A ¿A Que Tienes Yo soy Pastora Pero Bueno Soy Estudiante Licenciatura En Orientación Familiar Soy Coach Bueno Asisto A Personas Así Que Es Un Ejercicio Que Ya Vengo Haciendo Hace Varios Años Con La Gente El De Escuchar Y Bueno Mi Caso Es El No Poder Quedarme Quieta Ante Las Diferentes Cuestiones Y Decir Bueno Hay Algo Más Que Yo Puedo Hacer En Esto Y Hacer Mi Aporte Con Mercedes El Día Que Nos Sentamos A Conversar Dijimos Nosotros Estamos Para Sumar Y Creo Que Poder Sentarse Con Gente Que De Echo No Hace Mucho Que Nos Conocemos Y Tener Esta Flexibilidad Habla Muy Bien Del Equipo Y Carla ¿Vos No habías Hecho Política Nunca? No 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 ¿Qué Hacés Acá Con ¿Cómo te convencieron? Me Me Yo estaba En mi casa Cómoda Enojada Con la Política Enojada Y decidí Revertir La situación E involucrarte Y bueno ¿Qué es lo que Te enojaba De la Política? Muchas Cosas Que sean Siempre Los Mismos Que Yo Siento Que No No sé Sentía Que No Escuchaba Que No Escuchan A Los Demás Yo Comenzé Me Sentí Escuchada Escuchaba Condese Decía ¿Qué Dice? Sí, sí Muchas veces Me sentaba A mirar el Consejo Y a Criticar Todo Pero bueno Hoy Decido Acompañar A Mercedes Involucrarte Claro Involucrarme Y sumar Lo que quiero Es sumar Bien Para el votante Cambiemos O de juntos Perdón Sí, juntos Para el cambio Juntos Para el cambio ¿Por qué Habría que votar La lista Que lleva Mercedes Condese Y no la que lleva A Huck Porque realmente Estamos convencidos Que Giles da para más Que Giles necesita un cambio Y que nosotros somos Las personas adecuadas Para darle Ese nuevo cambio Esa nueva realidad Al gilense Que bueno Lo necesita ¿Vos pensás Que va a haber gente Que no te va a votar En la general Que te va a votar A una de las PASO Porque lo que tienen Las PASO Es esto Que son libres Y abiertas Y hay mucha gente Que dice Bueno, ¿quién está Arancano? Yo quiero que Hace esta persona No esta Mirá, yo Si soy honesta No sé Qué es lo que va a suceder La verdad Que las encuestas No nos han dado Ningún indicio real Porque todas han fracasado Yo creo Que el que hace El que contesta Una encuesta Es un fanático Y el fanático ¿Un fanático? Sí Yo lo entiendo Yo contesto un montón No soy ningún fanático Te estás metido En la política Te gusta la política No serás fanático De la política Pero de alguna manera Estás metido O involucrado A ver Si a mí me hacen Una encuesta Sobre cine Yo voy a contestar La primera pregunta La segunda ya no la contesto Porque sinceramente El cine no es lo mío Ahora si me hacen Una encuesta Sobre política Es muy probable Que yo llegue al final ¿Pero por qué? Porque a mí la política Me interesa Entonces yo creo Que las respuestas O quienes dan O quienes se involucran En una encuesta Son personas que están Politizadas Entonces son las que se hacen oír Son las que se hacen escuchar Y el votante Fanático O politizado No es el votante Que hoy está representando La mayoría de la sociedad Por eso creo que Esto es una opinión Muy personal No está bien Por eso creo que Las encuestas Están tan equivocadas Bueno pero Las PASO son una encuesta La encuesta nacional Por eso creo que Ahí la vamos a tener de verdad Ahí la vamos a tener de verdad Como está pasando en Chubut Como pasó en Córdoba Como pasó en San Juan Como viene pasando En las distintas provincias ¿Vos contestó una encuesta en La Nación? Que está en La Nación Ahí Que te ubica en un Cerca de Y te dice La pegó La pegó Por eso te digo Yo creo que las encuestas Están fracasando por eso Porque vos Si contestás una encuesta Tenés que tener la voluntad De escuchar De una máquina Y la verdad Que la gente Que no le interesa Escucha dos minutos Y cuelga Y ese es el tipo Que va a ir a votar Ese es el tipo Y son la mayoría Entonces por eso Las encuestas Están equivocando tanto Entonces yo estoy confiada En que nos va a ir muy bien Que estamos Por muy buen camino Porque uno Lo huele en la calle Cuando vos tenés El pulso de la ciudad Cuando vos ganaste La calle Cuando vos la caminaste Cuando vos miraste Al vecino a los ojos Le contaste Cuál era tu propuesta Lo escuchaste Es como que se genera Un vínculo Y ya percibís El pulso El termómetro No sé cómo llamarlo No, está bien Pero nosotros hoy sentimos Que el vecino Nos está acompañando Y que nos va a acompañar A las PASO Y que nos va a acompañar A la General Muy bien Gracias por venir Les deseo mucha suerte Gracias por la invitación Por invitarnos No, por favor Nos veremos el 13 de agosto Ya con las cartas Sobre la mesa ¿Sí? Con corresponde Con ustedes Nos vemos el próximo lunes Último programa Ante de las PASO De Café Político El debate Espero lo hayan pasado bien Chau Hasta el lunes que viene Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!